Del total de personas que han resultado contagiadas en la central mayorista en Itagüí, 13 ya se han recuperado del coronavirus. Ya se encuentran aliviadas, se encuentran laborando y retomando sus actividades comerciales en la central mayorista. Los comerciantes que son pertenecientes al bloque 15 y al sector de Las Malvinas ya se encuentran nuevamente laborando en la plaza. Por otra parte, 10 casos más de COVID-19 siguen activos. Entre el personal de esta central de abastos, los pacientes se encuentran aislados. Mientras tanto, la mayorista continúa prestando su servicio con normalidad, pero cumpliendo con estrictas medidas de bioseguridad para evitar un eventual cierre.